Bueno, lo que menos quería doña Rosalba, la mamá de Geraldín, que era Nicolás. Queremos ver las declaraciones de doña Rosalba ayer. Pues yo creo que lo que menos quería era justamente encontrarse con Tefi en el mismo evento. Y eso no solo le pasó, sino que encima le preguntaron cuál podía ser su reacción o qué le iba a decir si se encontraba con ella cuando la tenía muy cerca. Quiero verlo, quiero verlo. Vamos a verlo. ¿Qué pasaría si se acercara ahorita con usted para justamente que usted la orientara? ¿Usted quisiera orientarla? No, hay muchas organizaciones que la pueden apoyar y pueden designar sus fondos para apoyar a las mujeres que son con muchas y con un curso de violencia, de trata de personas, ¿no? Las personas que las traen y las llevan a Dubai, a Emiratos Árabes, a la India. Y ahorita, ahorita si se cruza con ella, ¿la saludará? ¿Allá arriba? Pues yo, yo creo que no. Pues ya se topó con ella aquí, ¿no? No, no, no. Está muy lleno arriba. Muchísima gente. Amo a doña Rosalba. A mí me encanta siempre la sinceridad de ella. No, no la voy a saludar. Ella sigue muy congruente en su posición, Luis Alfonso, de es la defensa a su ahijado. Porque dice que ella sabe cosas que pasaron ahí que la gente no sabe. Eso dice Rosalba. Bueno, independientemente de eso, que sí fue un capítulo que ocurrió. Independientemente que no sepamos cosas, que Tefi lo haya provocado, que ella haya golpeado primero. No lo sabemos. Son simples especulaciones. Pero que el capítulo se dio, se dio. Que ha sido reiterativo, repetitivo y ha sido avalado por otras mujeres que han sido agredidas por Eleazar Gómez, también es cierto. Que tenga una posición solidaria de doña Rosalba, no con Eleazar, sino con su comadre, es también entendible. Pero no podemos tampoco borrar el hecho de que la situación se dio y que eso es señalable, punible y por eso Eleazar vivió. Lucha, Lucha, mira lo que dice Claudia, mira lo que dice Claudia Quintana. Pobre doña Rosalba, ya la agarraron de Carmelita. Como Carmelita. Es la heredera, la heredera natural de Carmelita. Claro. Para comentar todo lo que pasa. Bueno, pero doña Rosalba, justamente por eso, también estaba muy contenta de las cosas buenas que le están pasando a Geraldine y a Lisa Marie. Entonces dijo, bueno, si tengo aquí a toda la prensa, pues les voy a contar que mi hija y mi nietita van a recibir un premio. ¿Verdad que divina ella? La próxima semana van a venir de Nueva York a entregar los premios Latinos del Mundo VIP, donde mi hija, bueno, también mi hija, pero mi nieta, Elisa Marie, va a recibir el premio por revelación infantil y juvenil, por su trabajo en 100 días para enamorarnos, que ahorita está por Netflix, y también por, si nos dejan, que ahorita está por cadena nacional. Miguel, dime si no es una chulada la abuela orgullosa. Maravillosa, porque además, fíjate, ella lo resume todo. Ella habla de lo que le cae mal, de lo que le cae bien, felicita a su hija, exhala las virtudes de su nieta. La señora es completa. Un sueño, un sueño para nosotros los comunicadores. Oye, Miguel, espérate, y cuando tiene oportunidad, pide trabajo para Gabriel. Es verdad, con aquello de que sus nietas se benefician. La puntada sin hilo.